Bueno mis amigos, Tatín todavía está ya viendo el tío Novel, ya mismo va a estar con nosotros, pero ahora los saludos del Pepe, dímelo Pepe, 30 segundos, ya. A Carmen Gallas Rodríguez Hernández, a Renato Rivera, a Linel Serrano, Jenny Crespo y a José Herrera que son los abuelitos del JD, Eduardo Castrillón de San Juan, Cruz Cartagena de Cataño, a Lili y a Ramos, cambia papá, a Ramiro Reyes que es el abuelo Naet, a Winla Santana, a la mamá de Josian, Candy Díaz Mercado y a su nieto, Edwin, a Anael que volvió ya, a Ivete Avilés, a Tamara que volvió también, a Rosalena Villegas, Carmen Pinto, Juan Alberto Rafael, Belmar y Natalia Morales, Leonardo Benítez, Juan de Arresto, Marisol Ortiz, ya, 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 saludo a Grisel Fuente, nuestra amiga Grisel Fuente, la patrona, saludo Grisel, un besote a ti y a toda tu familia, nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo ya.